El incremento de precios en el inicio del año no da tregua. En enero la inflación fue del 6%, para febrero las consultoras privadas estiman también un 6% y de cara a marzo se suceden incrementos en gas, luz y transporte. El atraso cambiario no funciona como única herramienta para enfrentar la inflación, sino que lleva a una pérdida de divisas. Esto, sumado a los pagos al fondo y a la sequía, vuelve muy difícil el cumplimiento de acumulación de metas con el Fondo Monetario y lleva al gobierno a tener que renegociarlas. A su vez, la restricción de importaciones, las altas tasas de interés y la elevada inflación lleva al retroceso de la actividad económica. La capacidad del gobierno para revertir esta situación a través de la expansión del gasto público se encuentra limitada también al cumplimiento de las metas fiscales. En definitiva, el déficit se cubre con mayor emisión o con más deuda, es decir, emisión futura. Por lo tanto, la mayor inflación golpea los salarios y condiciona la competitividad electoral del oficialismo. Entérate más en el panorama económico de marzo.